Bueno amigos, bienvenidos sean todos a un nuevo video, estamos acá en casa, aquí en la casa de la mamá de Freddy, vamos a decir, porque Freddy dice que no es de él, no, la verdad que no, pero si aquí vive va, nosotros por ahí decimos que hay una casa de Freddy, porque como aquí vive va, decepcionado de tantos malos comentarios, si, es que la gente siempre se, la gente mucho se cree perfecta, si, la verdad de que, en una construcción lleva tiempo, y a los que les gustó, al principio, pues gracias, al principio algunos decían que para que había comprado el PVC, que era puesto cerámico, pero entonces, es que esto es lo más moderno, lo más reciente, acá, aclarando acá, por estos sectores, y pues está lo mejor en otros países, ya la evolución, las generaciones van creciendo, entonces no podemos comparar, ni en la capital, ni en México, ni en Estados Unidos, ni Ecuador, o todo Centroamérica, digamos, por qué mencionar países, a comparación de China, porque China está más evolucionada, si ustedes creen algunos perfectos, imagínense los que están en China, o donde la tecnología en España, en otros países que los gobiernos han invertido más para evolucionar, imagínense, o sea, se quedan abajo siempre, va, entonces, es cierto que hay otras cosas mejores, más bonitas, pero, este, se van haciendo, y pues aquí todavía faltan algunos cambios, que el albañil no ha terminado de hacer, ya le voy a llamar, porque ya se pasó mucho tiempo, y China ha venido, ¿Ya tiene cuánto que no ha venido? Como casi un mes, o 15 días, más, porque fue antes de que no fueran? Ah, sí, casi el mes, como 15 días, como 20 días tiene, 15 días, ya estamos cumpliendo, ¿qué? Este, ya mañana, creo, como 25 días ha de tener, entonces, muchos decían, pero mira, aquí hay instalado, se ve bonito, sí, es que sí, se ve bien bonito, brilla, ya cambiamos lo que habían dicho, pues, entonces, obviamente, o sea, no era necesario que les dieran de que, ¿cómo dijera yo?, de que aquí no se puede poner cosas calientes, pues, quizás, quizás no se va a arruinar, pero, si va a quedar alguna mancha, porque esto no agarra un fuego, Ajá, eso no. Esto no, no se quema, es PVC, pero no es como el PVC de tubería, de que, con algo y se chuce, Este se derrite, nada más, aguaga, Solo se aguaga, pues, no se derrite, porque ni con el fuego agarra, o sea, no se quema rápido, porque es como un... La textura de la que está hecho, el tipo material, es otro material. Es como un plástico o madera. Es más resistente, exacto. Entonces, este, muchos ahí comentan que para qué hicimos la cocina, que parece más mi oficina, que todos del grupo están acá, ¿verdad? Pues, yo considero, y pues, mi mamá, nunca la he visto enojada, y ella se pone feliz que los atajos estén acá, Y compartimos con mi mamá, cuando mi mamá está acá, la compartimos, y ahí le comenté a alguien, ¿verdad? Le hice su respectiva respuesta. Les aseguro que si mi mamá no apareciera en ningún video, ni el mío, ni el Charlie, o en ningún canal, Dijeran que la tuviéramos abandonada. O sea, yo sé que, pues, mucha gente ya no nos quiere, nos odia, pero, ¿qué le podemos hacer, va? Es su corazón, es su mentalidad, pues, en realidad, sí, fue para mi mamá, y pues, a mi mamá le gustó, eso es lo importante. Eso es lo que me tiene satisfecho, que mi mamá está feliz, está alegre, y pues, obviamente, muchos critican la, la ventana de acá enfrente de mi mamá, Y la que está allá atrás, también, que tengo mis espaldas, entonces, que todo tiene... Su tiempo. Su tiempo, esperen, como les dije, ya cuando digan, yo haga el último video, bueno, hasta aquí llegué, o que ya no suba videos, pues, ahí sí, díganme. Pero por el momento, este, esperen que se termine la construcción o la modificación, porque si nunca empezamos, nunca terminamos, ¿cómo vamos a terminar si no empezamos? Entonces, yo creo que, viéndolo bien, pues, tienen que dar tiempo, tienen que esperarnos, para que nos logren ver cómo terminó todo, pues. Igual, eh, que dicen que Charly, ¿por qué no apoya a mi mamá? Que es holacano, que él apoyó ya en su tiempo, hizo otras cosas, que otras modificaciones de la casa. Entonces, este, nosotros, pues, dejamos que alguien termine primero su, su idea, y aceptamos sugerencias, opiniones, y luego, seguimos con otras cosas, pues. Igual la ventana, pues, tengo pensado cambiarlas, ponerlas de PVC, con vidrios coralizados, pero, en su tiempo, en su tiempo, no, no se precipiten. Eh, de igual manera, pues, como te decía, que criticaban, que todo, imagínense, o sea, la idea de hacer esto era para compartir con mi mamá, pues, obviamente, yo lo dije desde el principio, no sé de qué se sorprenden hoy en día que yo venga, o sea, estoy acá, inclusive en las noches, cosa que no se graba, pero yo en las noches, pues, no se han encerrado mi cuarto trabajando en la computadora, me vengo, mi mamá, estoy en la tele, este, yo me estoy acá en mi computadora trabajando, a veces ceno, bueno, todos los días ceno, y, y ahí criticamos un rato y seguimos, o sea, esa era la idea, me, no, no sé cuál es el problema de, este, de las personas ahí que vean, no sé si lo hacen de envidia, de rencor, no sé, porque la verdad que, que mi grupo comparte con mi mamá. Igual en la, en la noche, este, doña Regina a veces va solita, se está aquí, y es raro que lleguemos una noche así como que estemos todos, y también hay veces, miran varios videos, pero, o sea, no nos estamos todo el día, a veces, digamos que si vamos a compartir en un desayuno, desayunamos, recuéramos todo, lavamos todo, y nos vamos, o sea, nos desaparecemos, y así es de noche, y solito, Freddy, y ella, o sea, solito los dos. Y a veces, o sea, nos invita también, y nos vengan a comer, y así. Nos invita, y así terminamos todo, igual nos vamos. Mira, pues, yo les digo que no quieren nada, disculpen ahí, ¿verdad? Sino que, cuando grabábamos en la calle, que estábamos ahí, sacábamos nuestra mesita, nos poníamos a compartir, que por qué comíamos en la calle, que como no tiramos casa, y ahora que compartimos acá en el diseñador de mi mamá, ¿por qué estamos compartiendo en el diseñador de mi mamá, que ya aparece en mi oficina? Que lo hago, dijo, ¿qué onda? ¿Qué les pasa? Dijo, igual, como les digo, mi mamá es feliz, y a ella le gusta, es lo que importa, es lo que me satisface a mí, porque lo que se hizo, pues, se hizo para beneficio. Y todas las cosas que se han hecho, siempre le he preguntado a mi mamá si le gustan, o sea, le enseño diseño, le enseño cómo va a quedar, y pues mi mamá toma la decisión, bueno, de este quiero, y pues se escogió, y le preguntamos antes de este si le gustaba, y dijo, más que todo mi mamá escogió el color, y está muy bonito al final, quedó muy bonito el color, el color blanco, está muy elegante, y quedó bonito, la verdad que no hay otras palabras, que cómo decirlo, y es cierto, faltan algunos cambios, pero esperen, paciencia, que todo va a ser, igual, así mismo, hablaban que, como yo dije, que iban a ser luces de colores, cuando me refería a luces de colores, porque va a tener multicolor, en su momento, si uno quiere verlo diferente, pues le ponen la luz verde, una luz roja, o azul, son los colores que trae, entre otros, y siempre va a tener la luz blanca, la luz LED, entonces, según, en el momento que quieran, pues así se va a poner, ahorita, por de pronto, se pusieron unas amarillas, porque, como te digo, el que está encargado de hacerme el trabajo, no me lo ha terminado bien, no ha venido, porque, igual, en esta forma, acá van a ir unas luz LED, también, luz blanca, pero las luz LED son blancas, es aquí, en esta, sí, porque hasta allá, allá está ya la, la, como se llama, los cables, ajá, ahí está el apagador, ahí está ya todo listo, te voy a encender la luz, ahí enfoca, esta, la luz amarilla, que tiene el grito, oh, sí, pues ahí está, no mucho, me gusta, casi mucho calor, se siente, ah, pues se mira bien chilero, se mira bien ustedes, se siente como un vapor, sí, se siente como un vapor, ya como un motor, ya su olor, de un plato, cargado, eh, este, pero se ve bonito, ya es que en la noche, mi mamá ya utiliza ese, sí, 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 porque es que se ve bien calidad, voy a enfocar de lejito, a ver si logra enfocar, y ya, por el día de cuarto, flash, ahí está, y pues acá está la luz amarilla, la luz blanca, y ahí está, a ver, se mira bien, y ahí está la otra, mira, clarito, se mira, ajá, se ve la amarilla de acá, por eso lleva luces de colores, dicen que pura, puro bar, porque bar le llaman a un, bueno, ni les voy a explicar, o que puedan decir que no es así, este, sí, y también que pura discoteca, pero no, o sea, yo creo que, los gustos, son gustos, sí, los colores, y pues, como me gustan todos los colores, y pues, eh, todo, espérense, que para este año, hay muchos cambios, y, lo más que les pido, que tengan paciencia, va, y que no se precipiten, a criticar, a comentar, a decir cosas, como que, yo lo estaba modificando, también, para quedarme con la casa, ni mucho menos, tengo la idea, de quedarme acá, o sea, se viene a visitar a mi mamá, sí, pero, igual, no crean que mañana morir, tampoco, no le va, muchos años, no le va al gusto, digo, y otra cosa, de que, bueno, yo, en el sentido de ser, es que, yo, cuando venimos acá, y compartimos algo, y yo trato de ser bien cuidadosa, a veces, hasta con los trastes, de la señora Regina, o así, porque yo sé que no son niños, que hay que cuidarlos, y la otra vez, de la conserva, acá, este, si puedes ver acá, ahora, no, pues, no está así como arruinado, ni nada, verdad, pero las personas, bueno, no todas, no, unas personas estaban diciendo, de que, de que íbamos a arruinar todo, de que no sabían ni utilizar esto, o sea, que no sabían. Sí, porque pensaron de que habías puesto la pura olla en el puro. en ese entonces, fue detrás de cámara, yo abrí la olla y lo coloqué acá, pero la olla ya ni estaba caliente, y en, aparte de eso, tenía una tablita y coloqué la olla. Pero era chiquita, entonces no se miraba debajo de la tabla. La olla era pequeña, y en la olla grande, pues, obviamente, no se iba a ver, pero no, mira, si uno sabe que no es de uno las cosas, hay que cuidar, o sea, uno cuida de uno, hay que cuidar de la de las demás personas, porque es el que cuesta. Sí, imagínense, si no se comparten con mi mamá, ¿para qué jodidos vamos a hacer algo así? O sea, la idea es compartir, bueno mamá, ya estoy abajo, la idea es compartir, si no lo hago para compartir, ¿para qué lo hago? O sea, que muchas personas solo vienen porque se catieran su serpiente, su veneno, la veneno, tiran ahí, la veneno, o sea, no analizan, no piensan, o sea, son personas que a lo mejor nunca han compartido con su familia, con sus amigos, pues, yo qué sé, no soy quien para juzgarlos, simplemente les aclaro, menos es que, ahorita últimamente, me ha tocado que aclarar un montón de cosas, pero bueno, sí, este, y si nos ponemos aclarados, nunca terminamos de hablar un montón, sí, este, ese es el asunto, pero yo creo que vamos a ir dando respuestas, y como al principio, cuando, esto se había quedado sin este piso, sin este PVC, decían que estaba muy feo, que le pusieran un piso, y luego, cuando se compró, que no les gustaba, que era PVC, que no servía, pero increíble, este está mucho mejor que el piso de cerámica, porque este no se quiebra, este es fácil de limpiar, este no le quedó sisa por el medio, como el piso de cerámico, este, quedó elegante, la verdad, que en lo personal, este, está muy elegante, y esperen, y esperen, que se termine la cocina, quizás nos va a llevar meses, sí, pero le voy a poner su piso cerámico, le voy a poner sus galinetas de nuevo, le voy a hacer otra cosa, otra isla, o, no digo isla, porque vamos a decir que no es isla, le voy a poner otra plancha de estas, ahí para allá, le voy a poner su lavamano, la voy a cambiar, pero todo eso lleva piso, lleva tiempo, lleva un proceso, entonces paciencia, paciencia, chao, no se me apresuren, yo sé que ustedes ya quisieran ver, cómo van a quedar las casas de reluciente, pero paciencia, todo su tiempo, porque miren, cuando nosotros nacemos, son chiquitillos, como unos años, crecemos, no, solo, uno, crecemos, y es donde producimos, ¿cómo es que no dices? produce, crees, no, nace, crees, se reproduce y muere, así, todos pasamos eso, ay Dios mío, entonces, la idea nació, fue creciendo, y miren hasta dónde vamos, y va a seguir creciendo, todavía no, ya está produciendo videos, con críticas, pero está produciendo, pero está produciéndolo, güey, ajá, ya está reproduciendo, produciendo, como ustedes le quieran llamar, y pues, está muy bonito, la verdad que está elegante, y pues, esperen que termine de poner los ojos, de güey, color, sí, porque esto es para mí, en realidad, de colores, van a ver, ah, tuviste razón, yo siempre tengo la razón, no les gusta, pero, sí, tengo la razón, ajá, y te sé, desde que le ponga eso, ve, más elegante, así es, pero todo en su tiempo, no coman ansias, porque los va a ser mal, no se enojen, porque los va a ser mal, sí, porque ustedes, este, van a criticarme, y aquí, van a decir, este, que no, miren al principio, el color de pintura verde, que no se ríe, que estaba feo, pero espérense, miren, ya se pintó de blanco, era diferente, y me pelan por esa, ventana, muchos dicen, ¿por qué no le hago una, una puerta a mi mamá? pero no, se lo voy a hacer, porque ese es, había una, pero Charlie, se la remachó, para que, ya hubo un video, él dijo que no, ajá, y, ya no se le hizo, más que todo, se le hizo, pero, si se le va a hacer, porque tu mamá, creo que dijo, que es el otro, abriano así, no, este puerto no, mi mamá, la pidió que se la cerraran, y se le hubo una acá, no, yo digo que se va a, o la ventana, no, la ventana, si se va a quedar, pero se va a poner otra, ajá, eso es lo que te digo, pero paciencia, entonces amigos, la verdad que, eh, sigan suscribiéndose, ya mero, llegamos a lo que teníamos, y van a ver, que todo va a salir bonito, así es, entonces nos vemos, amigos, bendiciones para todos,